Y tú por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil, que la goma espuma Tú, no sé si, tú estarás, me voy desnudando Tú, qué te importa mi edad, soy un tipo extraño Y tú, ven aquí, te vas a dar vista desde cerca Tú, eres mucho mejor, más de un minuto Tú, no lo das, no lo das, como es que has venido Tú, que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura, suficientemente mal Que no sé, si eres mía, si haces el amor Te cantaré, como si fueras melodía Cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchacha triste, cantaré Tiré a la lluvia que al caer Aba en el soplo del viento Que el cielo solo sea Adiós, y me sonrías tú Tú, no serás, tal vez tú, una pizca de jabón Que te deslizarás, dime que hace tiempo ya Necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Tú, cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchacha triste, cantaré Tiré a la lluvia que al caer Aba en el soplo del viento Que el cielo solo sea Adiós, y me sonrías tú Aba en el soplo del viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!